Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las características diagnósticas del tejido epitelial. El tejido epitelial suele ser nombrado como el primer tejido en organizarse dentro de nuestro desarrollo embrionario. Algunos autores consideran que los blastómeros de la etapa blástula de nuestro desarrollo embrionario que se encuentran formando una membrana externa y delimitando una cavidad interna del embrión, el blastocele, forman el primer tejido epitelial. Algunas de estas células, algunos de estos blastómeros, comienzan a tener movimientos como este de invaginación o de migración hasta formar un pliegue grande que conocemos como argenterón y células que migran desde el ectodermo hacia el blastocele. Esto forma los blastómeros del ectodermo, los blastómeros del endodermo y los blastómeros del mesodermo, aquí adentro del blastocele y estas son las tres capas embronarias. Los epitelios de los adultos pueden provenir de cualquiera de estas tres. Cuando estemos revisando epitelios de aparatos o sistemas orgánicos y de cada uno de los órganos de ellos, vamos a mencionar cual de los tres orígenes embrionarios es el que tiene los epitelios principales de esos conductos o cavidades. El tejido epitelial es un tejido de frontera, puesto que todas las moléculas, sin importar cuáles sean, que entren o salgan en el cuerpo de un animal deben de pasar a través de una membrana formada por este tipo de tejido. Aunque tradicionalmente se considera que los epitelios se encuentran en la superficie o en el exterior de los órganos, también los vamos a tener no solo en las superficies externas del cuerpo, como la epidermis de la piel, sino también en cavidades internas cerradas, como la cavidad cardíaca, toráxica o abdominal en vertebrados. En los conductos internos que comunican con el exterior, por ejemplo, con el aparato digestivo, respiratorio, excretor o reproductor, y también en conductos internos cerrados que no comunican con el exterior, como lo son los conductos del sistema circulatorio y linfático. Las células epiteliales se organizan de diferentes maneras y forman láminas, membranas o tubos internos, y algunas de las células se especializan en secreción para formar glándulas. Algunos autores hacen notar que los epitelios recubren cuando se encuentran en superficies externas de estructuras del cuerpo, o que los epitelios revisten cuando estos se encuentran en la parte interna de superficies huecas. En la fotomicrografía que aparece aquí abajo, se observa un espacio o una cavidad rellena de un fluido color rosado, y las células que están rodeando y delimitando a este conducto son células de tejido epitelial. Las principales funciones del tejido epitelial pasan por la protección, protección física, mecánica y como barrera. Algunos epitelios están especializados en traspaso de substancias. Algunos funcionan como una membrana impermeable, aunque hay epitelios que también son semipermeables o permeables, tienen diferentes grados de permeabilidad. Una membrana impermeable la podemos notar, por ejemplo, en el epitelio de la vejiga. Epitelios tienen células especializadas para secreción. Cuando estas secreciones son secreciones mucosas, se considera que su función es lubricación. Hay epitelios especializados en la absorción de substancias, como el del intestino delgado, y entre algunas células epiteliales pueden presentarse estructuras de percepción sensorial. En la microfotografía observamos un espacio interno vacío, delimitado por estas dos capas de células, donde notamos los núcleos de un color más intenso, y las células de este tejido, desde esta parte hacia abajo, todas estas son células epiteliales, es tejido epitelial. Algunos ejemplos de las funciones son El epitelio plano estratificado queratinizado de la epidermis en la piel nos da protección contra abrasiones y lesiones. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y con microbiosea es del aparato respiratorio proporciona un transporte celular por el movimiento ondulatorio de los cilios superficiales que provocan que las substancias externa del epitelio se muevan en una dirección. Hay epitelios cuyas superficies se pliegan en estas invaginaciones y las células de estas invaginaciones secretan substancias formando glándulas. Las células epiteliales del intestino delgado tienen como especialización la absorción por medio de microbiosidades y en este ejemplo se encuentra el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y con microbiosidades del epitelio olfatorio dentro de la cavidad nasal entre cuyas células se van a encontrar neuronas olfativas. Hay una serie de características que van a tener todos los epitelios sin importar el órgano donde se encuentran ni la forma ni las características morfológicas que presenten. La primera de estas características diagnósticas es que todo epitelio se sostiene sobre una membrana basal de tejido conectivo la cual en esta fotomicrografía observamos como una línea rojiza que se encuentra en este borde de este grupo de células epiteliales o que se encuentra en este borde más rojizo de este otro grupo de células epiteliales. Si hay una membrana basal entonces se delimita un dominio basal y este dominio basal al tener una parte de abajo va a tener la célula también una parte de arriba. Este fenómeno de tener regiones de la célula a las cuales nosotros podemos nombrar como de abajo de arriba o al lado se le llama polaridad y los nombres formales de las porciones de la célula serían el dominio basal adyacente a la membrana basal que sería esta porción en la fotomicrografía en la parte contraria hacia arriba se encuentra el dominio apical que es la punta el ápice o la superficie de las células epiteliales y hacia los lados en contacto entre las mismas células epiteliales se encuentra el dominio lateral. Debajo de la membrana basal y del dominio basal es usual encontrar tejido conjuntivo pero sobre la superficie apical del dominio apical vamos a encontrar un espacio a veces vacío o típicamente vacío de color blanco llamado luz la membrana basal está formado de dos subestructuras llamadas lámina basal y lámina reticular pero estas dos láminas solamente son observables con microscopio electrónico en microscopia compuesta solamente podemos observar membrana basal en algunas ocasiones cuando esta sea muy gruesa y alcance a observarse en cortes de tejido epitelial o cuando queramos demostrarla en el caso de esta fotografía se utilizó una técnica que es la técnica de paz para demostrar los lugares donde se encuentra la membrana basal una característica importante es que entre los componentes de la membrana basal se encuentra el colágeno tipo 4 que es típico de esta estructura otra característica de cualquier tejido epitelial es que las células del epitelio van a tener uniones intercelulares muy fuertes que les van a mantener muy unidas entre sí en esta fotografía no se observa claramente bien definida la membrana basal esto es muy común y es lo más normal en cortesistológicos se observa el dominio apical con este espacio blanco al que nombramos luz y más o menos se distingue el borde o la división entre cada una de estas células epiteliales cilíndricas que correspondería a los dominios laterales de cada una de ellas aquí abajo se observa tejido conjuntivo las uniones intercelulares son las estructuras que mantienen a las células epiteliales muy pegadas unas a otras las uniones intercelulares que vamos a observar son las uniones ocluyentes que llegan a ser completamente impermeables los desmosomas las uniones GAP que comunican a dos células entre ellas y los hemidesmosomas que se encuentran hacia el dominio basal y a la membrana basal uniones ocluyentes desmosomas que mantienen a las células pegadas uniones GAP todos en dominio lateral hemidesmosomas que sujetan a la célula epitelial hacia el inferior hacia su membrana basal y acá arriba tenemos el dominio apical uniones uniones ocluyentes que cierran el espacio completamente entre las células desmosomas con proteínas en forma de ganchos y filamentos uniones GAP que son como conductos que comunican el citoplasma de dos células contiguas y hemidesmosomas que también son uniones como de filamentos y de conductos pero que van hacia el dominio basal y la membrana basal uniones ocluyentes desmosomas con filamentos proteínicos uniones comunicantes o uniones GAP y hemidesmosomas hasta la porción inferior del lado contrario de la membrana basal se encuentra el dominio apical como las células epiteliales van a presentar estas células intercelulares normalmente entre ellas se encuentra una muy pequeña o casi nula cantidad de substancia intercelular no es normal encontrar espacios entre las células epiteliales lo normal es que ellas se encuentren completamente pegadas como en el caso de esta fotomicrografía otra característica común de los epitelios es que son tejidos completamente avasculares o sea que entre las células epiteliales no vamos a encontrar capilares sanguíneos ni venas ni arterias estas estructuras del aparato circulatorio podrían estar debajo del epitelio en el tejido conjuntivo sobre el que se basa pero no entre las mismas células epiteliales en el caso de la microfotografía el epitelio va desde por donde está cursando el apuntador hasta esta superficie donde comienza el espacio blanco de la luz el epitelio viene desde aquí abajo hasta este borde y finalmente los epitelios tienen la propiedad de descamarse eso es que las células epiteliales que están en contacto con la luz de manera espontánea y programada dentro de su ciclo de vida celular se van a desprender van a romper las neuronas intercelulares que tienen con las células con las que se anclan y se van a desprender para dirigirse hacia el espacio de luz este fenómeno de descamación es un fenómeno natural y es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo animal en este caso vemos un epitelio que surge desde esta región donde no se ve bien definida la membrana basal pero si se ve un cambio de color entre este grupo de células epiteliales y el tejido conjuntivo que se encuentra subyacente y el tejido epitelial viene desde este grupo de células hasta donde terminan estas proteínas de queratina en la parte superficial finalmente si los epitelios y las células epiteliales tienen la propiedad de descamarse desprenderse y morir debe haber otro grupo de células epiteliales que se reproduzcan por mitosis para regenerar para formar nuevas células y que el epitelio tanto en número de células como en número de capas celulares se mantenga constante y de manera sana en el organismo entonces para localizar un tejido epitelial es recomendable buscar estos espacios aparentemente blanco y aparentemente vacíos a los que denominamos luz y el primer tejido en contacto con estas luces va a ser tejido epitelial que viene desde aquí hasta esta porción basal donde no se define la membrana basal o en el caso de la luz de aquí abajo el epitelio vendría desde este borde hacia este extremo y esto es todo para este vídeo si quieren aprender más sobre este u otros contenidos dejen sus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo de laboratorio continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra un microscopio nos vemos luego